Música Es la historia de un chico del País Vasco, de Tolosa, que hasta los 19 años era normal y de repente, por una enfermedad, empezó a crecer y crecer y hasta que murió no paró de crecer. Y murió con 2 metros y 42 centímetros de alto y era el más alto de la época. Entonces aquí lo que contamos es su aventura y también cómo le acompaña a su hermano en esa aventura recorriendo distintos sitios de Europa porque era un personaje muy conocido y organizaron una especie de show yendo de un sitio a otro en Londres, París, Madrid, Portugal. Bueno, contamos esa aventura. Llegamos a acercarnos a esos mitos que comentabas que son muy potentes. Hombre, cuando cuentas la historia de un hombre grande, gigante, alguien distinto que lucha por buscar su lugar, siempre es inevitable que haya un punto de unión con King Kong, Frankenstein. Nosotros hemos querido contar la historia propia de él, intentar sacar lo que tiene de especial, pero obviamente está claro que en algunos momentos se va a parecer. En su lucha por querer que le acepten, en su lucha por integrarse, en su lucha por buscar su propio mundo o su lugar. Entonces eso tiene mucho que ver con Frankenstein, King Kong, Eduardo, con muchos personajes. Bueno, este es el gran mérito, es del equipo de vestuario. Sayo Alara es la jefa de vestuario y luego Yuga, Tzirache, Pris. Bueno, hay un equipo buenísimo de gente trabajando en el vestuario. Pues, por ejemplo, se elaboraron las ropas del gigante. Hoy, por ejemplo, tenemos cerca de 40, pero en total creo que son cerca de mil en toda la película. Bayona es muy bonita, además mantiene muy bien la arquitectura del siglo XIX y hay una escena, hay una parte de la historia en la que sucede en París. Nosotros somos del País Vasco, Bayona está cerca, lo sentimos como nuestra. Entonces, pues, vimos que era un muy buen sitio para recrear a París sin ir a París.